FITE es una consultora de selección donde de veras queremos y deseamos pensar diferente. Estamos seleccionando para nuestros clientes perfiles como becarios, junior, especialistas y algunos mandos intermedios. En FITE lo que queremos es seleccionar más rápido, de una manera fiable, pero también de una manera ajustada económicamente. Y hay formas de hacerlo. Muchas veces los clientes piensan que hacer las cosas mejor o hacer todo esto significa que sean proyectos más caros. Pero simplemente significa hacer las cosas como hay que hacerlas adaptadas al entorno de hoy día. Algunas de las herramientas que tenemos de la parte digital, estamos hablando de las video ofertas, estamos hablando de los video currículums y también de algo que es muy interesante porque nos permite segmentar y dirigir nuestras ofertas a un público muy dirigido. Campañas digitales. Simplemente es dirigir tu anuncio a aquella persona que quieres que lo reciba y de una manera divertida, bien explicado y que su oferta consiga atraer frente a otras muchas más ofertas que hay en el mercado. No quiero dejar de hablar de la parte de evaluación, que es al final el core del negocio. Y para eso tenemos una serie de herramientas propias del grupo Morgan Philips, donde nos permiten reforzar las evaluaciones y las entrevistas previamente realizadas. Todo con rapidez y confiabilidad. Y siempre tratando con cariño no solamente al cliente, que es tan obvio, sino también al candidato. Morgan Philips se caracteriza por la innovación y la innovación de carácter tecnológico, pero de una manera sencilla e inteligente aplicada luego al mercado. Nosotros cuando hemos lanzado Fight en España nos hemos basado en las experiencias de éxito que ha habido en otros países. Y esas experiencias de éxito se fundamentaban en tres grandes cosas. La primera era la utilización de la movilidad. Los tablets y los smartphones como herramienta de comunicación entre clientes y candidatos, candidatos y consultora, consultora y clientes. La segunda es el concepto de una utilización racional y lógica de las redes sociales. Incluso desde un punto de vista de comunicación tenemos la posibilidad de crear campañas ad hoc de comunicación para los clientes. De una manera muy targetizada. Y la tercera era la utilización del vídeo. Si os fijáis, en realidad esto simplemente responde a una comprensión de cómo se comportan los candidatos de este tipo de universo y cómo se comportan las empresas o cómo van a comportarse las empresas a la hora de atraerles. Las experiencias en todos los países han sido verdaderamente exitosas. Para ser muy precisos, en España, habiendo lanzado la compañía en enero, se está desarrollando mucho más rápido de lo previsto. El resultado es absolutamente magnífico. ¿Por qué? Porque simplemente se ha adaptado, es una empresa que nace adaptándose a cómo se comportan las personas y qué es lo que esperan a la hora de afrontar su búsqueda de empleo. Y por nuestra parte, qué es lo que tenemos que ofrecer a las empresas cuando tienen que ir a buscar talento al mercado. Realmente, cuando hablamos de digitalización en recursos humanos durante muchos, muchos años, todos los que estamos en este tema, vemos que lo más novedoso han sido los job boards y luego, a continuación, las redes sociales. Sin embargo, el público al que nos dirigimos ha cambiado. Cada vez más estamos hablando de la generación millennial, centennial, generación Z. Generaciones donde su forma de comunicarse es otra. Buscan rapidez, las sensaciones, se mueven en un mundo digital. Y desde la selección, estamos convencidos de que tenemos que estar también en esa onda de comunicación con ellos. De ahí, que desde FIDE quiera pensar diferente y pensar diferente también a la hora de hacer selección. Procesos virales, video ofertas, video entrevistas. Pero es de vista que lo importante y la clave es una buena evaluación y en FIDE no queremos abandonar el concepto de persona a persona. Pero sí, hay que cambiar cosas si queremos estar en ese canal de comunicación de nuestros nuevos profesionales. El trabajo temporal es, indudablemente, una pieza fundamental en el desarrollo de nuestra economía. Desde un punto de vista del candidato, es una magnífica fuente de entrada y de primer contacto con las empresas. Y desde un punto de vista de las empresas, sin ningún género de dudas, se puede utilizar como un proceso de selección. Que esto es algo totalmente habitual. Es verdad que hay un mensaje constante sobre el bien o el mal que hacen las empresas de trabajo temporal en relación con cuál es la tasa de temporalidad en el empleo. Bien, en otros países de Europa o en los países anglosajones, en Estados Unidos, es algo totalmente extendido y además es fuente constante de riqueza. Aparte hay otra cosa, que es otro fenómeno que está entrando en España con muchísima fuerza, que está tremendamente arraigado en los países de Centro Europa y otra vez en los anglosajones, que es el interim management, que es la posibilidad de trabajar por proyectos. El interim management va dirigido a un universo de directivos que quieren trabajar por proyectos exclusivamente durante un periodo de tiempo para hacer la misión que se les haya encargado. Sea como sea, el trabajo temporal es algo en lo que creemos y en lo que próximamente, seguramente en el segundo semestre, desde FIDE vamos a lanzar. Estoy acostumbrada a escuchar que hay una guerra de talento en posiciones directivas. Pero he venido a FIDE y estoy empezando a escuchar de mis clientes que hay una guerra del talento para los perfiles junior. Las empresas que además se preocupan por empezar a seleccionar gente desde la base, con muchísimo potencial y esos perfiles están muy cotizados. Los famosos perfiles STEM, matemáticos, ingenieros, estadísticos... Esos perfiles analíticos en gente joven que todas las empresas se están rifando con los famosos programas de captación de jóvenes talentos. Desde FIDE también estamos atendiendo a este tipo de programas. Estamos combinando dos marcas de las tres que tenemos en nuestro grupo, Morgan Phillips Talent Consulting y FIDE. Morgan Phillips Talent Consulting es especialista en la evaluación y assessment center de diferentes perfiles. Con todo ello queremos aseguraros a vosotros que hay una manera digital, innovadora, fresca, ¿por qué no? sexy, pero también muy fiable a nivel de evaluación de poder reclutar talento en los perfiles jóvenes. Y esto es FIDE. ¿Te animas? ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!